Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo insertar la tarjeta SIM y la tarjeta de memoria en Samsung Galaxy S7 Edge. Para eso hay que localizar la bandeja que en este modelo se encuentra aquí. La bandeja está aquí. Ahora necesitamos la llave extractora, que es así. Puedes usar también la punta de un clip y colocamos la llave en este orificio pequeño. Presionamos ligeramente y así abre la bandeja. La sacamos del teléfono y en la bandeja colocamos la tarjeta de memoria que va aquí y la tarjeta SIM que va aquí e insertamos la bandeja. Esperamos un poquito. Y como ves, el teléfono ya nos pide el PIN. Puedes introducirlo y confirmarlo aquí. Muchas gracias por ver el video. Te invito a dejar un comentario abajo y a suscribirte al canal. Hasta luego.